hola mis gamers como estamos hoy les traigo un nuevo vídeo para mi canal esta vez seguimos jugando al ccr classic o día jueves por la tarde subiendo este nuevo vídeo probando autos de todas las clases del juego ccr classic hoy estaremos probando el ford mustang gt2 modo fatback modelo 66 así que vamos a ver voy a dejar el videito para que ustedes puedan escuchar el ruido del motor y que les parece y después al final les voy a decir que me parecía mismo de manejarlo con el correo de todos los cambios y todo los dejo con el vídeo gente nos vamos a obtener el vídeo ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno gente, les mando un saludo enorme y nos vemos en el próximo video. Adiós.